Pasaste por la defensa, me acuerdo que te quería a Gallardo y estaban todos los hinchas de River pidiéndote. De ahí fuiste al Ajax y ahora estás en el Manchester United. Al comienzo fue como que se quejaban algunos hinchas, pero te terminaron coreando, vimos banderas, todo. A muchos chicos de la comunidad, de los suscriptores que tengo, sos un ejemplo, porque sos alguien que se hizo de abajo y encima ahora en la Premier te adaptaste en dos partidos. Por un lado, bueno, te quería felicitar por eso, y por el otro te quería preguntar ¿Cuál crees que es la clave para hacerte en el fútbol hoy en día? ¿Y qué consejo tenés para todos los chicos que hoy en día juegan en defensa y sueñan ser un Lisandro Martínez en el futuro? Bueno, muchas gracias. Y el consejo es tener buenos hábitos, seguir los buenos ejemplos. Uno de joven comparte con jugadores experimentados y hay que saber escuchar, tener la humildad necesaria también para escuchar y aprender. No pecar a veces de soberbio, de que ya sabemos todo, porque ahí es cuando caemos en el error. Tener disciplina, ser buena persona, tener valores humanos, que eso es muy importante. Tratar de siempre ayudar a tu compañero, porque siempre digo que si tu compañero mejora, mejora uno mismo. Así que bueno, eso más o menos fueron las claves.